Hola a todos queridos amigos, soy Flazy y Toflex está conmigo y hoy estamos jugando un juego llamado GTA V Online, encabezado experimentos. Hola amigos, amigos solo miren los autos que hemos preparado para ustedes. Hoy muchachos tenemos motocicletas, camionetas y grandes camiones para arena. Tenemos estos autos grandes con ruedas enormes y por eso por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal y bueno las reglas siguen siendo las mismas. Hoy muchachos veremos cual de estos autos puede subir el escalón más alto. Les recuerdo que tenemos el nivel verde, el más bajo, el amarillo, tenemos un azul y el más grande que es el nivel rojo. Hoy veremos cual de estos geniales autos será capaz de subir hasta este nivel. Y amigos pongan un me gusta ahora mismo porque estoy grabando este video con la voz ronca. Y bueno pido disculpas de inmediato por los sonidos por supuesto. Por lo tanto chicos apóyenme, suscríbanse al canal. Bueno chicos les deseo a todos un gran video y buen provecho. Amigo, lamento distraerte de ver el video pero sé que no estás suscrito a mi canal. Sabías que hay un 65% de personas como tú y esta es una cantidad increíble. Y para que comprendas la magnitud del problema, más de 3 millones de personas no están suscritas a nuestro canal. Y no presionaron el botón rojo. Amigos, ahora les pediré a todos que busquen el botón rojo y hagan clic en él para que se vuelva gris. Y además no te olvides de esto porque también es muy importante poner comentarios. Y además no te olvides de suscribirte y poner un like. Bueno amigos, Toflex y yo estamos listos para elegir nuestros autos. Y bueno Toflex te dará el derecho a elegir el auto. Hay autos azules y rojos, vamos elige. Yo probablemente me quedé con los azules hoy. ¿Rojo? ¿Azul? Mira que poderosos somos autos y mucho más geniales que tus autos horribles. ¿Qué es tú? Bueno, pero estás loco. ¿Estás loco que los autos azules, miren, se ven bien y en lugar el color está bien, ¿no? Este es mi favorito color. Ah, tu color favorito. Oh, bueno, bueno, mi color favorito, ya sabes, es el azul y el rojo. Entonces probablemente elegiré el rojo. Bueno chicos, de verdad, escriban en los comentarios cuál es más genial. ¿El azul o el rojo? Mira los autos de aquí. Hay un coche con unas ruedas increíbles. Hay este auto que puede llevar arena. Hay excavadoras de enorme. Bueno, esto se ve genial. Los coches todavía están muy bien hoy en día, amigos. Así que escriban en los comentarios cuál es su color favorito. El mío es del rojo, blanco y negro. Entonces Toflex, puede ser que ya empezamos. Vamos, 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 vamos. De puesto que resulta ser una especie de auto de tienda, pero no sé, ¿cómo lo llamarían ustedes? Escriban en los comentarios, yo no sé. ¿Cómo llamarlo? Trolley. Un trollebus, sí, probablemente un trollebus. Y uno, dos, tres, Toflex, vuela. ¡Vamos! Por cierto, un auto pequeño probablemente tenga más posibilidades. ¡Wow! ¿A dónde volaste? ¡Wow, amigos, qué! ¿Cómo, cómo es eso posible? ¿El nivel seis? ¡Oh! Hermano, en serio. Estoy atascado. ¿Cómo estás ahí? Yo, yo, bueno. Eso es todo, no puedo conducir. Yo también me atascé. Bueno, amigos, entonces salimos de aquí. Y, bueno, vamos a volverlo a intentarlo y vamos a ver qué pasa. Ya está, ya no puedo más. ¿En serio no puedo? Dios, amigos. Sí, estoy atascado. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo tampoco, espera. Oh, amigos, tenemos cinco niveles, los cuales completó este carrito, pero no voy a detenerme aquí. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora intentaré el último intento y si no, entonces no. Y, y, bueno, amigos, el quinto nivel, chicos. Y, bueno, Toflex, ¿en qué lugar quedó? Bueno, vamos a ver. ¡Primero! Ah, ¿solo el primer nivel? Bueno, eso no es tan bueno. Tomemos los siguientes autos y probemos. Así que el siguiente auto para mí es de esta motocicleta y Toflex tiene una BMX. Y, amigos, quiero preguntar de inmediato, ¿quién tiene una bicicleta? Aquí está, muchachos. Escriban en los comentarios si tienen una bicicleta. Ah, personalmente yo tengo una genial, así que escribiré esto en los comentarios. Toflex, ¿tienes una bicicleta o no? Bueno, para ser honestos, yo quisiera tener una motocicleta en la vida real, porque, mira, es increíblemente genial. Bueno, sí. Va muy rápido. ¡Oh, Dios! Hermano, ¿cómo va tu bicicleta? Me estoy levantando en silencio. ¡Rayos, amigos! Estoy escapando muy bien con ella. Oh, oh, ¿eso es todo hasta ahora? ¡Guau! Llegamos hasta el nivel 10. ¿Tú hasta dónde? Me fui volando. Acabo de alcanzar tu carro. Ah, bueno. Bueno, el quinto nivel. Bueno, escucha, no está mal. Ya sabes, yo intentaré hacer una prueba más en la motocicleta. Oye, ya es complicado. Bueno, se está complicando un poco, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, haré eso. Bueno, estoy saltando, saltando. Bueno, sí, vamos a saltar, vamos a saltar. Vamos, Alpa. El nivel amarillo es normal. Espera, de alguna manera supere el nivel 12, el nivel 12. No entiendo. ¿Cómo? No puede ser. Genial. Es una especie de locura. Está bien, vamos, vamos, vamos. Entonces, vamos. ¡Guau, guau, guau, guau! Maldita sea. Amigos, no puedo. Ah, entonces, vamos. Ya sabes, tengo una táctica especial y entonces... ¿Cuál? Ah, caí. No puedo volver a levantarme. No, 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 no. No, no me gusta, no me gusta. Ah, bueno, vamos. Vamos, vamos. Bueno, eso es todo. Ya no salta. No. Caí ese escalón. Ah, pensé que estaba a punto de saltar. No, amigos, por Dios. Ah, está bien. Haré los últimos dos intentos ahora y si no, entonces... Vamos, vamos. Bueno. Ahora voy a acelerar y saltar. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, no, yo tampoco puedo. De acuerdo, resulta, muchachos, que llegué al nivel 12. ¿Y tú a qué nivel llegaste? Oh, mira, ahora saltaré a ese sí. Ah, ah, tú tienes el 11. El nivel 11. Oh, genial. Oh, 12. ¿Qué? ¿Qué haces? Mira, mira, de nuevo iré por el rojo. Ambos, ambos. Bueno, vamos. ¡Opa! Vamos, vamos. Vamos, un intento más. Creo que la BMX puede más. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, vamos. El último intento. Vamos, el último intento. Y si no funciona, ahí está. Te quedas conmigo en este nivel. ¿Estás de acuerdo? Oh, qué trucos. No puedo. Hemos llegado al nivel 12, chicos. Resulta que la motocicleta y la BMX, si los ponemos al límite, bueno, llegaron al mismo nivel. Entonces, chicos, ahora los siguientes son los autos. Chicos, los próximos autos son el sub de rally. Tengo este super buggy. Top Flex tiene una especie de auto de rally. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Escucha, tengo un auto aquí. ¡Oh, oh, oh! Auto, ¿qué haces? ¡Ah, con calma, con calma! ¡Ah! ¡Cuántas volteretas, muchachos! ¡Cuántas volteretas he hecho! ¡Oh, Dios mío! Chicos, pero no sé qué hacer. ¿Bien? Oh, esto es una especie de auto infernal. Muy bien. También me gusta aquí, mira. Justo detrás de mí. Ah, estás detrás. Lo entiendo. Sí, sí, sí. Entiendo. Bueno, estoy lejos. ¿Y ahora qué? ¡Oh, Dios mío! Sigue siendo rápido. Ella realmente conduce muy bien. Chicos, estamos en el mismo lugar que la BMX, solo que nuestro auto subirá más. Bueno, tranquilo, tranquilo. Damos la vuelta y vamos, vamos. Sí, sí, entonces vamos. ¡Opa, opa! Muy bien, muy bien, chicos. ¿Has llegado? A nivel 3 y 14. ¿Podemos superar el 14? Yo creo que sí, aunque ya es débil. Eso es todo. No podemos continuar, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de hacerlo, ir atrás. Y bueno, todavía puedo ir un poco. Vamos, inténtalo. No puedo hacerlo al revés. Me impide hacerlo. Me atrapa y no puedo. Y aquí está mi tercero. MC, bueno, vamos a hacerlo, hermano. Bueno, vamos. Rayos, chicos. Bueno, aquí tengo los dos últimos intentos. Y si no... ¡Ay, ya me alcanzaste! Sí, sí, sí. Oh, no, realmente no me gusta. A ver, estoy saltando por aquí. Por Dios, no puedo hacerlo. Es mi último intento. Si no funciona, esto será todo. Bueno, yo tampoco. Entonces ahora vamos, 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 no. Ah, bueno, está bien, amigos. En resumen, resulta que los dos autos llegaron solo hasta el nivel 13. Dejo nuestro auto aquí y pasamos a los siguientes autos. Y, muchachos, ya cambiamos de estos geniales autos. Tengo este auto con espinas. Toflex tiene una máquina como una oruga. Y, amigos, quiero preguntarles, ¿cuál de estos autos podrá vencer hoy? Digamos, ¿cuál será el mejor, amigos? En subir las escaleras. ¿Ustedes qué dicen? Escríbanlo en los comentarios. ¿El auto de espinas o el auto oruga? Bueno, Toflex, uno, dos, tres, vamos. Yo voy, yo voy. Oh, 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 oh. Es rápido, es rápido. Oh, Dios mío. Las espinas están muy bien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, wow. Al amarillo llegamos sin problemas. Oh, tranquilo, tranquilo. Aquí, 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 aquí. Es difícil, pero no hay problema realmente. Bueno, vamos. Yo tengo aquí. Estoy bien. Bueno, en realidad tal vez tiene un tipo de super habilidad. Tal vez, no sé. Bueno, vamos a verlo, amigos. Pero el auto en realidad es genial. Ya llegó al nivel 14. ¿En serio? Oh, no puedo escalar. Oh, Dios mío, hermano. Ya superé todos los autos geniales. Ya estoy en el nivel 14. Así que vamos. He llegado. Acá, ahí incluso. Bueno, no dejaré que me venzan. Bueno, vamos con las ruedas de espinas. Vamos, 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 vamos. Vamos. No, ya no puedo conducir. Sí, no puedes en absoluto. Sí. ¿Por qué no puedo pasar? Yo ya subí este escalón. ¿Qué? Vamos, espinas. Vamos, vamos. Está bien, está bien. Bueno, vamos, vamos. Sí, sí, lo hice. Pase por aquí. Chicos, ¿creen que alcanzamos el nivel 15? ¿Podemos? No podemos. Rayos, vamos. Yo dudo de este coche, aunque bueno, vamos. Vamos, wow. ¿Podrías? Vamos, sí, sí, sí. Ahora el 16, el 16. El 16 también podemos. Vamos, vamos, amigos. Bueno, pues el 17 hasta el azul. Vamos, vamos. Es bastante difícil. Es difícil, amigos. Rayos. Bueno, vamos, amigos. Pónganle un like en serio a este video. Vamos, vamos. Vamos, acelera, acelera, G. No. Bueno, es todo. El último intento. Resulta que, bueno, sí. Resulta que el nivel 16 es su límite, muchachos. Y lo dejamos aquí y eso es todo. Pasamos a los siguientes autos. ¿Qué dices? Muy bien, amigos. Tomamos estos camiones. Y bueno, chicos, Topflex está en este camión deportivo. Y yo tengo este camión de rally. Uno, dos, tres, vamos. Fui, fui, Topflex. Vamos, vamos, vamos. Te deseo mucha suerte aquí, bueno, sube normal. El tercero está bien. El cuatro, bueno, wow, wow, wow. Lo siento. Es todo, es todo. Entonces, por ahora seguiré subiendo. Y bueno, yo creo que los autos rojos son mejores que los azules. Así que, hermano. No, no, no. ¿Qué? Sí, son mejores, son mejores. No. Bueno, escriban en los comentarios qué son mejores, los autos azules o los rojos. Yo creo que los rojos, de verdad. Azul es menor. Ahora voy a alcanzar tu auto oruga. ¿Puedes creerlo? Oh, vamos, vamos, vamos. Y yo, maldita sea. Ni siquiera puedo probablemente llamar. ¿Erizos, querizos? Ya. ¿Qué erizos? Ajá, hizo. Yo pensé que erizos. Bueno, bueno, vamos hasta el nivel 12. Y oh, vamos. Vamos a llegar. Vamos, vamos. Oye, no sea, conduce muy bien. Oh, en serio, sí. Oh, oh, está hecho añicos, amigos. Pero eso es todo. Bueno, yo también, sí. Todo antes. Está bien, intento pasar. Bueno, vamos. Algo no está funcionando. Vamos, vamos, vamos. Bueno, parece que me atasqué. Bueno, vamos, vamos, vamos a ir. Vamos. Sí, el 14. Si alcanza el auto espino, será un auto genial. Vamos, vamos. Oh, en serio. Entendido. ¿Qué? ¿En serio? Es, oh, está llegando. Sí, se está poniendo bien. Amigos, si es que llegamos, entonces doy un me gusta. ¿De acuerdo? Llegó. Maldita sea. Amigos, este auto es genial. Llegó hasta el nivel azul ahora. Por cierto, ya estoy en amarillo. Ah, ¿estás en el amarillo? Bueno, está bien. Te estás poniendo al día. Bueno, amigos, pónganle un like, entonces, sinceramente, por este video increíble. Vamos, 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 vamos. Vamos. No, hermano, mi auto no llega más lejos ya. Eso es todo. No llegará más en el nivel azul. Fue todo. Vamos, no, podemos probarlo. Sí, un último intento. Vamos. ¿En serio? No. Entró. Vamos. Creo en ella, creo en ella. Vamos. No, amigos, el 17 es su límite. Lo dejo aquí y pasamos a los siguientes autos. Bueno, chicos, los próximos autos son los de arena y tengo este enorme camión, muchachos, que puedes saltar. Yo sé que simplemente va a escupir fuego. Tóflex está en una limusina, así que vamos, vamos, vamos a comprobar cuál es el mejor. Vamos a ver quién es el mejor. Oh, parece que queme el pájaro. Oh, bueno, no, está bien, tranquilo. Oh, Dios mío, está saltando. Bueno, sí. Oh, sí, puede ser que llegue. Ambos, todo. Bueno, vamos. Entonces, bueno, yo paso por aquí sin problemas. Oh, normal, sin ningún salto. Y no puedo hacerlo sin saltar. Es normal. Bueno, está todo bien. Solo al revés. Lo importante es no caer. Bueno, vivo, 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 estoy vivo, está bien. Por ahora vamos al nivel 11, así que vamos, superamos todo esto. Bueno, en general, voy muy bien, salta muy alto, está bien. Bien. No, 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 se atascó, se atascó, está atascado, saltamos y bien, chicos. Perfecto, lo hicimos, es todo, hermano. ¿Cómo estás? Y estoy escalando, escalando. Estás bien, bueno, de acuerdo, vamos adelante y ahora intentaré, muchachos, subir al nivel 15 de inmediato. Oh, oh, opa, bam. Wow. Ay, 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 ay. Rayos, bueno, volvamos a la posición inicial y eso es todo. Vamos otra vez, vamos a subir hasta el nivel 15. Entonces, vamos, y uno, y dos, y tres, vamos. Estoy volando. Bien, bien. Hola. Hola, hola, genial, Top Flex, excelente. Ahora vamos, bam. Go. Wow. Lo siento, lo siento. Perfecto, oh, bueno, vamos adelante, tú me entiendes. Vamos, muévete. Oh, vamos. Oh, ya estamos al nivel de este auto, qué genial. Escucha, yo creo que tu auto también puede alcanzar el nivel de mi auto rojo. No hay problema en absoluto. No puede, bueno, aunque está bien, esperemos, amigos. Ya veremos, coche rojo, nivel rojo. Camión, en general, está hecho para eso. Bueno, saltamos el camión. Por supuesto. Es muy pesado. Y rayos, tengo miedo de eso, de que no pueda volar. Es muy vergonzoso. Ya veremos, lo comprobaremos. Entonces, vamos, oh, 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 ah. Saca normalmente. Wow. Oh, oh, Dios, genial. Esto salió muy bien. Fue un muy buen salto. Ahora estamos en el nivel 21. Bueno, está bien. Vamos, vamos. Vamos a volar. Oh, Dios mío, mira cómo vuelas. Bien. Wow. Tranquilo. Wow. No puede ser. Viste. Inmediatamente al 23, amigos. Bueno, escucha esto y es un nivel rojo. Eh, eh, espera, eh. Gracias, Toflex. Gracias, Toflex. Bueno, así que vamos a seguir volando, amigos. Está bien. Vamos, esperemos el salto y... Ay, nivel rojo, por cierto. Ya estoy en el nivel rojo y... Muy bien. Ajá, ajá. Bueno, ya estoy aquí y... Y ahora... Hola. ¿Cómo saltas así? Oh, Dios mío. Yo creo que hay 27 pasos definitivos aquí. Bueno, creo que más. Bueno, ¿cuántos entonces? 28 o 29. Está bien, 28. Creo que, sin embargo, 27. Yo ya estoy en el escalón 27. Bueno, no es el 28. En general, este salto, escucha. El 29, mira, amigos. Oh, un salto más y... ¡Vamos! No. Aquí es complicado. Vamos. Bueno. Pero no puedo. Vamos, vamos. Muy bien. ¿Pero qué quieres decir? ¿Cómo que no puedes? Está bien. Bueno, ahora con el borde. ¿En serio no puedes? Por el borde. Vamos, 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 vamos. Intenta. Y bien, lo hiciste. Vamos. Entonces aquí solo necesito hacer una carrera lateral y uno, dos, tres, ¡bam! ¿Voló? No, rayos, amigos. Parece que mi auto se derrumba y lo dejo en el nivel 28. Y bueno, ¿tú qué tienes? ¿En qué nivel estás? Sí, estoy saltando. Vamos. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿cómo van las cosas contigo? Bueno, casi. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué? Ah, estás ahí. Ya te vi. El último intento y... ¡Vamos! ¡Vamos! Me arruinaré ahora. Bueno, mi tablero lateral no funciona. Ah, más o menos. No me gustó mucho. Bueno, está bien, Arteón. Vamos, el último intento. Vamos. Ahora me pondré más fácil. Vamos, vamos, y... El tablero lateral no funciona. Bueno, eso es todo. Entonces, probablemente, chicos, resulta que yo tengo el nivel 29 o 28. Bueno, no sé, precisamente. ¡Ups! Está bien, está bien. Toflex tiene el nivel 28 y, muchachos, pasamos a los siguientes autos. Bueno, chicos, los siguientes autos. Tengo una ambulancia. Toflex tiene un camión de bomberos y uno, dos, tres, Toflex, ¡vamos! 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 Les deseo suerte, así que vamos. ¡Ven aquí! Me parece que cualquiera de los dos llegará al nivel amarillo porque cualquiera puede hacerlo. Entonces, vamos, y... Por cierto, este auto se maneja bien, te lo digo en serio. Bueno, sí, vamos. ¡Oh, oh! ¡Maldita sea! Ya no puede entrar. ¡Oh, en general disfruto este auto! Está bien. Bueno, vamos, vamos, chicos. Vamos, el octavo nivel. No, no voy a escalar. Ah, ¿en serio solo estás mojando la plataforma? Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, ahora intentaré llegar al amarillo. Entonces, vamos, 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 vamos. Estoy cerca de bien. Y el noveno... ¿Puedes hacerlo al revés? No, amigos, el noveno ya es algo bastante débil. No, ya no puede más este auto, hermano. Así que lo dejo aquí. Lo dejo aquí en el octavo nivel, muchachos, y pasamos a los siguientes autos. Bueno, muchachos, tomamos los autos más grandes. Tengo una excavadora y Toflex tiene este tractor. ¡Oh, mira las ruedas, lo enorme que son! ¡Oh, Dios mío! Este es el auto más grande. Aunque no, el tuyo también es muy grande. Bueno, vamos, Toflex. ¡Vamos! Y estoy iniciando el movimiento. Sí, bien, vamos a la vez. ¡Oh, dos! ¿Por qué es tan lento? ¡Oh, lento! Y, por cierto, es lo suficientemente rápido para mí. Son 50 kilómetros de escucha. Vamos, sí, está volando bien. Bueno, bueno, es pasable. Pasamos todos los lugares. Bueno, entonces llegar al rojo es fácil. No, rojo, el rojo. De seguro no vas a llegar al rojo. No te hagas ilusiones, amigo. Bueno, amigos, pongan un like porque estos son los mejores autos de la serie. Son geniales, incluso exclusivos. Adiós. Bueno, según yo recuerdo, el video de la excavadora tuvo como 15 mil me gustas en unas dos semanas. Ustedes dieron muchos me gustas, así que, bueno, yo creo que lo harán de nuevo. Yo creo que ahí había una condición de 15 mil me gustas por día. Pero, amigos, los quiero mucho, así que yo sé que ustedes también. Y me darán muchos me gustas. Sí, vamos, vamos, intentémoslo, intentémoslo. Bueno, no me molestes. Me estás molestando. Bueno, sal de aquí, entonces, vamos, vamos. No conduje. Y no puedo hacerlo. Sí, sí pude hacerlo. ¿Lo vieron? ¿Qué? Ya estoy en el nivel 15. Vamos, vamos, les deseo buena suerte. Así que vamos. Eso es todo, he llegado. Eso es todo, amigos. Parece que ya no puedo más porque no tiene sentido intentarlo. Por atrás, porque esto me molestaría un poco. Lo dejamos aquí en el escalón número 14. Y eso es todo por hoy. Significa que debemos ponerlo un poquito aquí. Y, bueno, lo dejamos aquí perfectamente uniforme. Sí, tampoco puede. Y eso es todo, hermano. Bueno, amigos, resulta que el auto de Toflex y el mío llegaron al mismo nivel. Vamos al siguiente auto. Bueno, amigos, el último auto para Toflex es un Bigfoot. Y yo tengo, bueno, este barco sobre ruedas. Y uno, dos, tres, vamos. Vamos. Me parece que mi auto aún está bien y es muy rápido, así que... Maldita sea, ya es muy rápido. Amigos, que pongan un me gusta, ¿de acuerdo? Ah, pero no entendí. ¿Qué pasó aquí? Ja, ja, eso es todo. Bueno, está bien. Hazte a un lado porque voy a intentar ir hacia atrás. Ahora lo intentaré y vamos, vamos. Pruébalo. Vamos, vamos. Bien, vamos, bien. Todo está bien. Oh, vamos, vamos, vamos. No, casi en el amarillo. Vamos, amigos, vamos. Y no, esto es malo. ¿Tu auto puede o no puede? Sí, generalmente en fácil. Oh, amigos, rayos, es genial. Pero eso es todo, en serio. Eso es todo, adiós, adiós. Amigos, es todo. Resulta que el auto de hoy ya no puede más. Está en el décimo, bueno, en el noveno nivel. Oh, Dios mío. Pero, Topflex, ¿qué? ¿No puedes? Sí. Ah, no puede. Bueno, es todo, hermano. Eso es lo que obtuviste con tu buggy. Y eso es todo hoy, amigos. Resulta que el video está llegando a su fin. Y si te gustó, por favor, dale un me gusta. Suscríbete al canal. Y, chicos, si quieren continuar con este tipo de experimentos, obtengamos 10,000 me gusta en esta serie. Y habrá muchos videos como este. Estuvo contigo, Flazy y Topflex. Muy buena suerte a todos. Adiós, amigos.